hola a todos bienvenidos al canal a esta entrega de 9 de septiembre de 2022 hoy cuento contamos con un invitado especial daniel pérez romero al cual conocí 2012 por el 2014 o 13 quizá le conocí a causa de que buscaba un una persona entendida en la técnica que se conoce como chico que está englobada dentro de la medicina china entonces algo me decía que tenía que buscar a un experto en chico y me puse a buscar por las redes sociales y fui viendo muchos pero encontré uno que no sé lo escogí y creo que bueno me llevó a un buen sitio creo que hacerte no él es daniel pérez romero él ha estudiado medicina china y los hablará ahora él empieza creo que desde el chico por una experiencia personal y llega a comprender el chico ma practicar también incluso artes marciales reconocerá lo que es la meditación conocerá lo que es la filosofía que hay detrás de esta medicina en el yin yang que llevará pues tal vez al budismo tal vez al taoísmo él nos podrá decir con más propiedad y también pues él estudió pues todo lo que uno puede estudiar de medicina china de meridianos de puntos de acupuntura moxigustión de tuina de fitoterapia e incluso pues va más allá esto ya nos lo dirá él no tiene sus titulaciones y también se especializó en mentes psicopáticas gente tóxica mundo también bastante curioso que a día de hoy nos toca vivir así que sin más preámbulo damos la entrada a daniel pérez romero el sensei adelante de daniel buenos días hola santi qué tal bien gracias por ser 6 en 6 es una palabra japonesa y si si no es como es como es si fu en chino si fu si fu vale vale yo tengo en mi cabeza típico el sensei protocolario sí sí es un poco para que la gente lo entienda porque si digo si fu no pues a lo mejor dirán esto es una palabra nueva no sigo sensei como lo han dicho que nos dirías de ti antes de que entremos en materia de lo que queremos tratar principios básicos de la medicina china para que la gente entienda esta ciencia no milenaria háblanos un poco de ti primero daniel bueno ya me has hecho toda la presentación bastante bien pero bueno pero muy sintética no hace falta mucho más yo tengo mucho interés desde hace muchos años por la filosofía oriental el budismo taoísmo confucianismo y qué es la base de la medicina china y de las artes marciales chinas con fu, tai chi etcétera y del chikún chikún es el dentro de la medicina china hay varias ramas está la acupuntura el masaje la farmacopea citoterapia las horas principales y el chikún es otra y es la digamos la top es la suprema todo el resto nace de ahí porque es el manejo de la energía vital qué significa chikún cuál sería la tradición correcta más o menos acaba de hacer una tradición una traducción bastante literal manejo de la energía vital déjame hacerte una pregunta cuando se empiezan los chinos a darse cuenta de estas cosas que fuxi sobre todo empieza con la teoría yin yang porque observando las estrellas y la naturaleza observa la concentración y la expansión ya ya había entrado el budismo el taoísmo no no en el fondo no nace de la observación experimental parte de la medicina aunque luego se enlace con las filosofías o fundamenta las filosofías fuera pero no en aquella época no había entrado el budismo y el taoísmo supongo que estaba todavía en ciernes el taoísmo salió de ahí es la filosofía original de chile el budismo vino de fuera después el metamorfoseo se adaptó a la cultura de orient china pero el taoísmo nació a partir de eso de la observación empírica de la observación antiguos observaron la naturaleza los ciclos exacto el orden el o sea que tampoco es que por ejemplo en una religión abránica es un señor que da que da fe de algo y entonces es la fe no es decir y no hay más vuelta de hoja luego vendrán hechos no aquí todo nace de una observación de la naturaleza y del cuerpo humano la diferencia con las religiones abránicas es esa es la principal y también podríamos decir que en el fondo si cambiamos los términos no hay tanta diferencia pero bueno sólo y no sólo la observación de la naturaleza y del cuerpo sino la observación mediante la meditación en otro estado de conciencia bien dani pero cuando hablamos de meditación yo hice un vídeo del cerebro que su único función es sugerir pensamientos los aceptaremos o no incluso transformará la realidad dice que al final sólo percibimos el 0,01 por ciento de nuestra realidad no llega a nuestro propio entonces cuando estás en un estado de chico un digamos que el cerebro deja de sugerirte cosas no vale pero eso en principio es un hecho experimental real científico que no tiene por qué responder a una deidad o a nada es decir a partir de ahí podrás elaborar un camino dándote cuenta sí pero tú estás es cierto lo que dices pero estás limitando la meditación la meditación tiene muchas muchos niveles y alguna cosa es despejar la mente de pensamientos y otras veces otras ocasiones hay personas que tienen experiencias que antes decían místicas podemos decir estados alterados de conciencia no expansión de la conciencia de la mente sí 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 porque pueden percibir más allá de lo que perciben los sentidos y la mente normal pensante exacto porque como dice el científico del artículo de la vanguardia de la contra percibimos el 0,01 pero claro tú puedes alterar esos estados y deslimitarlos y empezar a percibir otras cosas que no que no percibe o sea no porque te esté llegando la inspiración divina sino porque estás abriendo tus sentidos exactamente además del cerebro el cerebro la función principal para mí es la supervivencia eso es lo que busca el cerebro como cualquier servicio lo sepas lo sepas o no pero no todo no todo está en el cerebro para nosotros claro cuando hablamos de por ejemplo el espíritu o el alma no estamos hablando sólo de frente claro porque claro desde el punto de vista de la bioquímica el cerebro sólo quiere azúcar glucógeno vale es de lo que se alimenta él sólo quiere azúcar azúcar y azúcar para seguir pensando porque es su función entonces en ese aspecto pues todo cuadra lo que era una observación experimental de sabios no porque además estos médicos que se fueron formando tenían que ser buenos médicos que era prevenir la salud sobre todo del emperador bueno cuando era el médico imperial digamos que cuenta 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 algunos algunos perdieron la vida la verdad que si hay registros históricos era una gran responsabilidad si lograban mantener al emperador sano hasta sus últimos días pues seguramente vivía muy bien claro no tenían todo tipo de privilegios pero pero tenías estabas un poco a merced del capricho del gobernante en general eran muy buenos médicos porque tenían el arte de la medicina sabían observar sabían preguntar sabían relacionar y y no se inventaron sus teorías porque un día estaban aburridos en su torre de marfil y se les ocurrieron cosas extravagantes o no se va a partir de la como has dicho tú a partir de la observación empíricas fueron acumulando conocimientos y transmitiéndolos a la siguiente general entonces perdonad que yo tengo cortes energéticos empieza un poco a hablar claro uno cuando se quiera adentrar en la medicina china tú lo sabes bueno lo puedes hacer desde el chikumi desde la experimentación de hecho conocerás el libro el libro el arte del soplo no sé si lo conoce bueno te explica toda todo todo el bus y la fisiología los órganos los tanfú pero también insiste en se llama el arte del soplo porque tú mediante la meditación la respiración y la concentración puede resolver o sea puedes salvar la acupuntura la moxibustión y muchas otras cosas es decir puedes sanar directamente desde la desde la mente te dejo para que respondas yo voy a activar la luz pero cuál es la pregunta a vale si yin yang es lo primero que te enseñan que es yin yang y cómo empieza fucsí fucsí es el primero que nos habla de yin yang sí creo que sí recuerdo exactamente la historia antigua primitiva pero bueno pero sin ir a la historia que sería yin yang te dejo con el público perfecto bueno aquí me voy a valer voy a hablar un poco de memoria porque como he sido profesor de una escuela de medicina oriental varios años he tenido que explicar esto muchas veces yin yang es un término que lo conoce todo el mundo hoy en día la gente se tatúa el símbolo que si la mayoría de los que me estáis viendo ya conocéis yin yang es ese círculo que tiene una parte blanca y otra parte negra que parece como como un pez la cola y la cabeza de un pez en realidad ese símbolo no se llama yin yang se llama tai chi que quiere decir que el universo es es binario hay dos polaridades por ejemplo noche y día hombre-mujer frío-caliente rápido-lento etcétera o sea que todo todo se divide en dos partes que se van transformando entre ellas pues el yin yang la filosofía del yin yang lo que quiere decir aplicada a cualquier parte de la cultura china puede ser la medicina o cualquier otra actividad es que todo es simbólico no es que sea una cosa fija es solo un símbolo para describir que en el mundo fenoménico en el mundo terrenal en el que vivimos los fenómenos están siempre cambiando tú puedes saber que algo es caliente por comparación a otra cosa que es fría si no, no es imposible o en los ciclos de naturaleza por ejemplo el verano acaba se transforma en otoño y así y todo sigue un ciclo pues el yin yang es una forma simbólica de describir todos los fenómenos y tienen ciertas características que son propias del yin yang todos los fenómenos son opuestos o sea existen gracias a un opuesto tú no puedes decir que existe el hombre si no hay mujer no tendrías con qué comparar todos los fenómenos contienen a su opuesto dentro o sea tú puedes decir es una mujer la mujer es yin pero puede que tenga una parte yang puede ser dominante o activa como un hombre o según la situación y otra característica es que se transforman mutuamente o sea cuando el yin llega a un límite en exceso o en defecto se transforma en el oponente tai yin tai yin pasa a sao yang exacto sí sí por ejemplo vamos a usar un ejemplo que se puede entender de una patología una enfermedad común la gripe una persona coge la gripe lo primero que nota los primeros días es frío frío se le cae la huella de la nariz tienes calor frío pero si la enfermedad progresa el frío se hace demasiado intenso se vuelve calor fiebre la persona notará la orina más oscura la temperatura más alta el pulso más rápido etcétera se puede ir transformando uno en otro básicamente el yin yang no es una cosa fija es un símbolo para describir las características de todos los fenómenos que son opuestos déjame que matice hay grandes físicos de partículas que utilizan o sea se han pasado al yin yang y hay un libro muy famoso la física del tao pero bueno es muy bueno y realmente en la física de partículas que son simetrías vale básicamente podrías llegar a observar esto o esto existe en la naturaleza fundamental y esto lo observamos en la realidad bien la mujer que es más masculina como has dicho en un momento dado o el hombre que es femenino tiene su parte femenina aunque quien domina pues es lo masculino y quien domina la mujer es lo femenino o sea entrará en una dualidad la naturaleza que yo luego no compartiré con que se traslade más allá bueno de esto ya sería para un diálogo entre tú y yo nos centraremos en los aspectos médicos más que filosóficos porque también la filosofía es muy interesante y real la filosofía es la base de esa claro pero se elaboró desde la experiencia desde la observación claro o sea vale entonces entendiendo que yin yang es un es un concepto que existe en la naturaleza en todo está en todo y dentro de yin está yang esto se ve en el taiji es el taijitu se observa como el blanco es grande que está en tai yang se hace sao yang pequeño yang vale y de se enlaza con con sao yin hasta tai yin desde pequeño yin hasta gran yin pero dentro de tai yang vuelve a haber el taijitu y dentro de tai yin vuelve a haber el taijitu es el famoso símbolo que está muy bien representado lo que pasa que a lo mejor la audiencia no va a entender tanta terminología rara es muy fácil de entender yin yang representa la dualidad que existe en el mundo fenoménico si habláramos de de la realidad última o dios o como lo quieras llamar ahí no hay dualidad la dualidad solo existe en el mundo fenoménico el mundo donde vive entonces por ejemplo una dualidad que no es contraria es complementaria vale sí exacto la dualidad es complementaria y está en equilibrio y en equilibrio para entender en lugar de usar esos términos la gente puede usar como se hace en las escuelas de medicina china los estudiantes el ejemplo del día y la noche ahí ves la transformación de yin yang la noche cerrada oscura es yin el máximo yin el máximo yin después empieza a amanecer ya hay todavía está oscuro pero ya empieza a venir la claridad es yin yang dentro del yin ya empieza a aparecer la claridad dentro de la oscuridad al mediodía cuando el sol está en lo más alto es yang total pleno y al atardecer otra vez el yang ya empieza a decaer y ya empieza a nacer el yin o sea que es todo un proceso de transformación y equilibrio no es una dialéctica de contrarios no son opuestos lo has dicho tú antes opuestos y complementarios se necesitan uno al otro o sea como el hombre y la mujer para procrear ¿no? claro sí sí vale bien y entonces cuando cuando la medicina china quiere empezar a describir la fisiología del hombre y su patología y detectar el problema para tratarlo para equilibrar o sea la medicina china viene a ser una termodinámica es como los termodinámicos físicos que no partían desde lo fundamental ¿vale? como los mecánicos estadísticos porque eso vino más tarde sino que ellos partían de la fenomenología de los gases de los motores del calor ¿vale? entonces elaboran una termodinámica que se cumple ¿no? la medicina china en el fondo elabora una termodinámica del cuerpo donde se intenta alcanzar lo que en medicina occidental sería la homeostasis ¿no? el equilibrio ¿no? ¿qué hará la medicina china? nos hablará del guxin de cinco reinos ¿qué es esto? explícanos un poco antes de pasar ahí te voy a explicar cómo se aplica la teoría del yin-yang a la medicina china a la anatomía fisiología y patología como es algo simbólico para describir un fenómeno ellos lo primero que hicieron fue delimitar el cuerpo en partes yin y yang por ejemplo todo lo que está más arriba la parte superior es yang lo que está abajo es yin todo eso lo hicieron para propósitos prácticos para que les fuera fácil después diagnosticar y tratar después en la patología en la fisiología perdón hicieron lo mismo hay órganos que tienen una función de 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 circular la sangre o crear nutrientes por ejemplo y hay otros que tienen más función de almacenar y otros tienen la función de expulsar desechos del cuerpo los famosos zanfu en general ellos la medicina oriental cree que el ser humano tiene cinco órganos importantes y cinco vísceras que están asociadas a esos órganos y para ellos los órganos son yin porque son ellos los consideran compactos y almacenan energía vital sangre esencia en cambio las vísceras son yin porque para ellos son hueco son órganos de paso digestión transformación etc explícales que yin es expansión y yin es concentración si si bueno podría ser utilizar un montón de yin es expansión es crecimiento es ascenso es claridad es movimiento y todo lo contrario es yin lo que acabo de decir por eso se dice que son opuestos y complementarios no puede existir un concepto sin el otro sin el opuesto y por último en la patología también hay síntomas signos de enfermedad que son yin y otros son yang la gente clasificó todos los signos que cursan con agitación hiperactividad fiebre exceso de función todo eso es yang y todo lo opuesto por ejemplo cuando la persona está muy débil apenas hay actividad tiene poca respuesta cognitiva etcétera yo que sé hay frío pulso muy lento por ejemplo todo eso es yin yang en este caso es hiperfunción yin hipofunción se habla en yin yang que tiene que haber un equilibrio en este sistema que ahora nos explicarás y puede haber una patología por exceso de yang por exceso de yin por deficiencia de yang por deficiencia de yin si no me equivoco estas son las básicas o que entren incluso en una fase caótica si aplicado al diagnóstico también la teoría del yin yang para ellos era una cuestión pragmática útil a ellos les servía mucho hacer una clasificación del paciente el paciente se mueve muy rápido habla muy rápido tiene verborrea tiene el aliento muy fuerte el olor muy fuerte observaban todo tiene el pulso muy rápido le gusta beber cosas frías enseguida decía es un síndrome yang hay mucho calor dentro del cuerpo mucha actividad por ejemplo en el caso contrario sería un problema yin cuando el tratamiento era muy simple en teoría cuando una persona tiene exceso de yang hay que potenciar el yin y reducir el yang cuando tiene exceso de yin hay que potenciar el yin y reducir el yang y se puede hacer de dos formas a ver una persona tiene exceso de yang o reduces el yang o potencias el yang o sea lo que buscas es lo que has dicho tú volver a la homeostasis el equilibrio natural del cuerpo es cuando el cuerpo funciona normal fisiológicamente y lo mismo que podrás hablar en la persona en conjunto si tiene un exceso o deficiencia de yin o yang podrás aplicarlo a ciertos órganos concretos también es decir hay un exceso de yang en la madera ahora explicarás que es la madera el metal la tierra el fuego el agua claro es que ahora estaba haciendo una explicación preliminar naturalmente el diagnóstico no es tan simplista tú no dices tú ves un cuadro general esta persona es yin apenas se mueve está muy débil no tiene energía ni casi para caminar etc pero después tienes que hacer un examen un interrogatorio buscar síntomas y tal para saber por qué el problema puede estar puede ser de todo tipo puede ser externo interno externo quiere decir causado por un patógeno que viene de fuera interno puede ser causado por un desarreglo en el propio cuerpo o por una emoción el problema puede ser también de exceso o de carencia o sea la persona está muy débil tiene deficiencia en algún órgano o al contrario o el problema puede ser porque hay un órgano en concreto que funciona mal por exceso de ya no exceso de ya eso hay que comprobarlo después a partir de todo el examen puede ser por ejemplo vamos a poner un ejemplo que la gente entienda la persona tiene taquicardia taquicardia y disnea se ahoga no puede respirar y se cansa puede ser que a partir del examen veas que hay un problema en el corazón pero ahora hay que decidir qué tipo de problema es yin o es yang ese es el arte de la medicina si no aciertas con el diagnóstico eso no funciona es por eso que hay muy pocos terapeutas buenos de este método también sería imposible hacer pruebas estadísticas como doble ciegos en patologías con las técnicas de medicina china porque es que sería imposible coger el grupo de control coger el grupo de enfermos claro no todos los enfermos son iguales o sea es una medicina individualizada no para la estadística o sea no para la masa para que la campana de Gauss pues se mantenga exacto tú lo has dicho es personalizada porque cada persona es distinta y está en una situación en ese momento distinta entonces si tú coges a un grupo de personas con una patología en la medicina oriental es común por ejemplo digamos que todos tienen una úlfera de estómago un grupo y los examinas desde el punto de vista oriental a lo mejor te saldrían un montón de diagnósticos distintos claro no úlcera de estómago ese es el lenguaje médico occidental y ese otro paradigma otra forma de ver la enfermedad y la salud ese es el problema de de la medicina china moderna que se ha modernizado por influencia de occidente de la ciencia occidental que lo lo ha dominado todo en todo el mundo es que se ha perdido un poco la esencia ahora muchos terapeutas acupuntores y tal se ponen agujas pero están usando la filosofía occidental no la oriental están pensando bueno tiene una úlfera de estómago creo que estos puntos van bien no, no esto no es así la medicina tradicional auténtica oriental tienes que hacer un diagnóstico personal tienes que saber por qué hay esos síntomas la úlfera de estómago es una consecuencia un signo no es la enfermedad la enfermedad viene de antes el desarreglo que ha causado eso o sea que la úlcera de estómago que uno iría al estomatólogo y le daría los medicamentos oportunos porque se han hecho ensayos clínicos estadísticos se ha formado una campana de gauss y o han hecho ahí una hipótesis un contraste de hipótesis y ven que sí que estadísticamente va bien resulta que a ti la úlcera te puede venir por un problema de una esfera fisiológica o mental y a mí por otra o sea por una patología distinta de Yin o Yang que hemos descrito antes por lo tanto en ti se deberá actuar de una forma en mí de otra para resolver el mismo síntoma que es la úlcera que si acudimos al médico nos recetará lo mismo a lo mental más o menos yo admiro mucho la medicina occidental también pero tengo que en ese caso lo que están haciendo es tratar el síntoma no la causa claro el buen médico a lo mejor también tratará la causa pero bueno en general tratando la úlcera de estómago de esa forma como una receta estás tratando solo el síntoma quitas el síntoma pero el problema saldrá por otro lado para nosotros es importante saber por qué ha habido esa úlcera de estómago otra cosa es que la úlcera sea muy grave y haya mucho sangrado entonces sí en el hospital te operan y te salvan la vida fantástico pero para nosotros la mayoría de las veces no se llega a ese extremo hay que saber qué desarreglo qué desequilibrio en la energía que fluye por el cuerpo la energía se divide en Yin Yang ha causado ese problema porque si no si en una persona que está sana y normal no hay una úlcera de estómago puede ser ah puede ser mil factores puede ser a veces son factores externos puede ser que te guste mucho beber alcohol y comer picante exceso o puede ser que eres una persona que tienes algún otro problema de salud y tomas muchos antiinflamatorios que pueden causar úlcera o puede ser que seas una persona que está sometida a mucho estrés también puedes tener una úlcera hay muchas causas claro o puede ser incluso que la según la medicina oriental que tu propia fisiología haya un desarreglo en otro órgano que está atacando al estómago ahora lo explicaré por la teoría de los cinco elementos vale pues sin ir más lejos como es la fisiología esquemáticamente en la medicina china entra ya en los cinco elementos o transformaciones porque no son algo estático tampoco no no todo está siempre siempre es un proceso es ahora diferente explica entonces después de la teoría de Yin Yang se desarrolló la que se llama cinco elementos de forma errónea más bien tendría que decirse cinco fases cinco movimientos que simplemente es a partir de la observación se dieron cuenta de que todo fenómeno transcurre tiene un ciclo transcurre por varias fases distintas que se van transformando e influyendo mutuamente entonces ellos igual que usaron el término Yin Yang se inventaron esta palabra Wuxin cinco fases que no es otra cosa que una forma simbólica de hablar es para describir algo yo voy a buscar una imagen mientras tú hablas del Wuxin para poder mostrar déjame que mira aquí tengo una fácil tú habla tú habla bueno cinco fases ellos lo clasifican todo en cinco fases y les han puesto un nombre que es madera voy a decir por orden madera fuego tierra metal agua mucha gente le encuentra relación con la historia antigua cuando se hablaba de ahí lo tienes los componentes del universo sí exacto si veis esta imagen veréis que están los cinco elementos acabo de decir y hay una línea que forma un círculo con flechas en una dirección esa línea se llama sí se llama el ciclo madre-hijo o ciclo de generación o de crecimiento y lo que significa en la fisiología es que los órganos principales tienen la función de uno a otro ir alimentándose ayudándose entre ellos por ejemplo vamos a hacer lo que la gente lo entienda cuando el médico oriental dice la madera ayuda al fuego lo que quiere decir es que el hígado que es un órgano que almacena sangre ayuda al corazón que es el que la golpea y una esfera fisiológica porque la madera que es hígado es su su yin es su órgano su zang dentro del zangfu también el tendón es madera sí, sí, eso eso lo explicaré ahora porque si no es un lío lo que quiero decir ahora es lo de los dos ciclos por ejemplo el corazón ayuda a la tierra ¿qué quiere decir eso? que cuando el corazón funciona bien la digestión es buena estoy simplificando mucho la tierra genera metal quiere decir que cuando hay una buena digestión el sistema respiratorio funciona mejor el metal genera agua cuando el sistema respiratorio es sano los riñones funcionan mejor y el agua genera madera que quiere decir que cuando el riñón está sano el hígado funciona mejor para que para luego vamos a hacerlo así en cambio como veis hay otras líneas en el centro de la ilustración están cruzadas unas flechas cruzadas ese se llama el ciclo de control o ciclo de sometimiento que es lo que significa es que los cinco órganos principales entre ellos aparte de ayudarse uno a otro también mantienen la raya a otros órganos evitan que se vuelvan demasiado yang o demasiado yin o sea los mantienen en un funcionamiento normal que no haya excesos ni deficientes o sea les da un latigazo para decirles quedaos quietos donde tenéis que estar porque yo estoy alimentando al que os alimenta y no vaya a ser que entréis en oposición o sea si el fuego alimenta la tierra y la tierra al metal el fuego controlará al metal para ver que no se rebele contra quien le alimenta que es la tierra ni la tierra se someta al metal que es al cual alimenta o sea no se vuelvan tiránicos ¿no? esto esto para la gente que no conoce la medicina oriental estará pensando ¿qué están diciendo? es un poco complicado ¿no? pero claro porque necesitarías hacer un curso y dedicar varias clases solo a entender esto que es la base esto si lo entiendes bien lo puedes aplicar en tu vida diaria en muchas cosas básicamente lo que quiere decir es que el ciclo de control lo que hace es ayudar un órgano ayuda a otro ese a su vez ayuda al siguiente y el ciclo de control lo que hace es asegurarse de que todo está en equilibrio no hay exceso pero no lo controla nadie se controlan entre ellos claro porque por eso he dicho es un proceso es un circuito cerrado yo te hago preguntas desde alumno sí sí es un circuito cerrado por eso cuando hay un desequilibrio en uno afecta a muchos otros claro vamos entendiendo cosas vamos a poner un ejemplo con una patología para que la gente lo entienda digamos que una persona por algún motivo alguna razón que no sabemos su corazón no funciona bien tiene una deficiencia y tiene ya síntomas como disnea dificultad para respirar se le cansan las piernas se cansa fácilmente se ahoga tiene taquicardia o arritmia lo que sea vale se siente triste pues hablaremos de las emociones relacionadas con esto también claro cuando hay ese problema en el corazón que nosotros simbólicamente llamamos fuego va a afectar a otros en el circuito en este caso el fuego se dice genera tierra pues lo primero lo primero que puede pasar es que aparte de esos síntomas cardíacos la persona a lo mejor empieza a notar indigestión quiere decir que el problema del corazón ya se está trasladando al sistema digestivo al estómago y también puede pasar que afecte al que tendría que controlar al corazón que es el agua el riñón claro porque la manera que le alimenta le esté alimentando demasiado exacto cuando afecta a muchos es un problema grave o sea hay que pillarlo a tiempo antes de que se extienda cuando un problema está en un órgano y lo coge rápido es fácil de solucionar ahora cuando empieza a afectar al resto y esto pasa siempre en la medicina occidental también se describe una persona con un problema cardíaco enseguida tendrá problemas de respiratorio por la propia fisiología desde el corazón está enlazado con los pulmones y si continúa habrá problemas en el riñón habrá puede haber como se dice hipertensión por ejemplo también en fin que se complica mucho todo al final si lo dejas ir de madre y no pones solución el desequilibrio será tal que no hay ni Dios que pueda ya poner orden en ese caos que se retranimenta al mismo porque se ha salido de la homeostasis digamos del equilibrio porque todo lo que se busca en la medicina oriental es volver a desequilibrio ese equilibrio de ese circuito equilibrado y cuando ya la cosa se ha desmadrado tanto es muy difícil ya a veces la enfermedad es crónica o es degenerativa solo se puede intentar mantener por eso como decías tú al principio lo ideal lo ideal la medicina oriental ideal era la que prevenía la que digamos que mediante los cuidados en la alimentación evitaba la enfermedad claro intentaba mantener el equilibrio el máximo tiempo antes de que se agote la energía que es cuando llega la muerte entonces una persona puede vivir con salud hasta sus últimos días ¿cómo lo hacían? pues lo hacían mediante cuidados médicos pero también alimentación la forma de pensar la forma de relacionarse con la gente incluye mucho en la salud también el estilo de vida entonces yo así que soy analítico veo el fuego como alimenta a la tierra y la tierra a la madera pero a la vez el fuego no, la tierra alimenta al metal no, Geart ay sí perdona la madera alimenta al corazón al fuego perdona que me he ido yo el fuego alimenta a la tierra me había confundido ¿vale? de las cenizas se dice alimenta a la tierra ellos meten en mucho lenguaje de ellos como también si te vas a la terminología de la farmacia es lo mismo pero en latín o sea lo que pasa que como queda más bonito pues nos da incluso como oh se dice en latín y estos pues lo dicen en chino bueno el fuego alimentará a la tierra y la tierra vemos que alimenta al metal pero a su vez el fuego controla el metal ¿vale? para que no sea tiranizada por la tierra ni luego nos hablarás de la oposición porque el metal se puede oponer a la tierra que le alimenta o sea que está con el látigo diciendo pórtate bien ¿vale? pero para que para que el fuego no se convierta en un tirano está el agua controlándole y a su vez está siendo alimentada por la madera ¿vale? ese fuego que se ha podido volver tiránico pero es que a su vez el metal que es la causa que he tomado de objeto al final está controlando a la madera que alimenta al metal ¿no? la madera alimenta al fuego eso perdón al fuego ¿vale? sí por eso que muchos estudiantes de medicina china se hacen un lío al principio con este porque parece una cosa muy simple son cinco elementos pero las combinaciones son infinitas claro vamos a poner el ejemplo que has dicho digamos que el corazón está débil si el corazón está débil que es el fuego no puede controlar al pulmón que es el metal que es el metal que vemos la línea amarilla que es de control línea amarilla control líneas moradas son de alimentación digamos de generación exacto y si el fuego el corazón está débil y no puede controlar a quien debería controlar en un estado de salud que es el metal al pulmón eso quiere decir que el pulmón en la terminología médica china se va a revelar claro es como si el hijo se revela contra el padre voy a buscar el ciclo de oposición vale a ver si lo podemos mostrar creo que aquí lo tenemos un momento déjame ver si aquí está el ciclo de oposición puesto un momento que lo descargo y lo pongo vale y ahora pasamos a otro parecido pero está el esquema del ciclo de oposición perdona David ay David Daniel Daniel otra vez se me va la luz bueno se ve no este es el otro un momento un momento es el último que me he descargado que tiene que estar en otro lado un momento un momento dejadme que lo busque en la carpeta de descargas es que yo soy de los que tiene 80.000 ventanas abiertas vale voy a aumentarlo un poco esto para que se vea bien yo creo que aquí se verá y lo comparto Dani lo comparto lo comparto vale pues ya lo tenemos en pantalla se ve Dani déjame déjame decir una cosa veis que sale una línea punteada de cada esfera hacia no el que le antecede sino el otro es decir por ejemplo el fuego va a la tierra alimentando y la tierra alimenta el metal y el fuego hay una línea directa que controla el metal pero el metal hay una línea punteada que se opone al fuego porque tampoco se deja vasallar el metal o sea entonces la cosa se complica más ahora se complica bastante mientras voy ha habido otra caída de luz yo te dejo con ellos para que les expliques cómo se complica con el ciclo de oposición vale bueno para explicarlo así a neófitos puede ser un poco complicado como he dicho antes es un circuito cerrado hay unos órganos que siguen un ciclo de ayuda mutua ayudan a otro órgano y a su vez son ayudados por otro y después hay otro ciclo también sano que es de control digamos que se mantienen dentro de unos límites de salud después hay otros ciclos que son patológicos son procesos de enfermedad uno se llama invasión que es cuando un órgano que debería controlar a otro está demasiado fuerte o el órgano que debería ser controlado está demasiado débil o sea que ya no se trata de un control normal sino que hay un exceso de control otro ciclo se llama ciclo de rebelión es el proceso al revés hay un órgano que en condiciones normales tiene que controlar a otro pero quizá está débil por algún motivo y es el controlado el que se revela contra el controlado son los dos ciclos que aparecen en ese diagrama o sea que la cosa ya es más compleja dentro de esta dinámica que son ellos mismos en principio ahora no hay nadie que manda todos quieren vivir en armonía pero luego iremos a los aspectos mentales y al zen que es el zen pero bueno antes me gustaría explicar una cosa ya que lo he mencionado por encima estos cinco elementos cinco movimientos es algo simbólico ellos se dieron cuenta de que estos cinco órganos principales tienen una función y controlan muchas características del cuerpo y la fisiología por ejemplo el corazón fuego se encarga de bombear la sangre de la circulación igual que nuestra medicina pero también alberga el zen el espíritu el alma la mente la tierra que es el sistema digestivo estómago vazo se encarga de extraer nutrientes de la comida y de la bebida distribuirlos por el cuerpo y también se encarga de mantener un correcto estado de la de la carne los músculos por ejemplo y de regular la humedad en el cuerpo y su esfera mental el corazón hemos dicho que era la mente y su emoción es la alegría el corazón cuando una persona está sana es la persona que está feliz contenta pero cuando hay un exceso de alegría puede ser malo la euforia por ejemplo el loco que ríe ya y se va exacto la risa de un loco o un periodo de tristeza por algún motivo también puede afectar al corazón esto es un camino de dos direcciones si el órgano está débil también afecta las emociones aunque no haya pasado nada una persona con el corazón débil es una persona que es incapaz de disfrutar de la vida está deprimida por ejemplo pues ¿cuál he dicho después? ah el tierra el sistema digestivo sí aparte de esas funciones fisiológicas también controla el pensamiento hay que una persona que su fase tierra está en armonía una persona con capacidad para concentrarse pensar claridad mental y si no es una persona que no puede dejar de preocuparse obsesiva no puede dejar de rumbear las cosas ansiosa después metal hemos dicho tierra metal metal es el pulmón o sea que se encarga del sistema respiratorio intercambio gaseoso y de distribuir la sangre también y en la medicina oriental se encarga de la defensa de la piel la primera barrera que tenemos ante los patógenos externos y su emoción la emoción que afecta al pulmón es la tristeza la melancolía oh sí por eso por eso antiguamente por ejemplo la gente decía está tísico una persona con un aspecto triste o el típico que va así porque los pulmones ya se le encogen de la depresión exacto después el riñón que es el elemento agua pase agua el riñón se encarga de almacenar la esencia después si queréis explico lo que es la esencia que es es que hay muchas cosas para explicar en un momento está la del cielo anterior y la del cielo posterior digamos que es la parte genética digamos que está ahí la semilla que te ha hecho crecer que has heredado de tus padres y has ido creciendo has sido un niño un adolescente un hombre y cuando se agota te muere tu energía vital que te ha sido dada de tus progenitores sí exacto y aparte de eso de las en carga de las funciones a mí me decía normales del riñón también de la eliminación etcétera controla los huesos la emoción que afecta más al riñón es el miedo puede ser un miedo justificado o no puede ser todo tipo de de miedos puede ser un shock puede ser una fobia por el contrario cuando una persona su energía del riñón es el riñón agua es correcta es una persona decidida valiente y por último el hígado que es madera un órgano que se encarga de almacenar sangre de controlar los tendones y las articulaciones y ayuda a la digestión y la emoción que afecta más al hígado y eso pasa también está descrito en la medicina tradicional nuestra es la rabia la ira la ira y por eso si os fijáis en la cultura nuestra también hay muchas expresiones que aluden a los órganos y las emociones tiene el corazón frío se le va a salir el hígado por la boca la bilis vale vale tú has hecho alusión a los cinco elementos de la medicina china y te has centrado en unos órganos muy concretos vale pero yo ahora vengo y te digo oye oye Dani que la esfera fuego que tú has dicho que es el corazón y nos has dicho que mentalmente es el sen viene a ser por así decirlo pues el espíritu la mente el equilibrio mental habrá muchos espíritus en la medicina china está o muchas almas el alma el alma corpórea etérea ahora ya hablaremos pero vayamos a ese elemento que has identificado como fuego que es el corazón tú sabes que los chinos dicen que el intestino delgado también es corazón explícanos esto y háblanos del zanfu pero sin emplear la palabra zanfu vale zanfu quiere decir órganos misterios y enlázalo con yin yang zanfu vale vale primero ya que hablas del corazón el corazón los clásicos orientales de medicina son poéticos ellos te dicen el corazón es el general o el rey o el emperador el emperador el emperador lo que quiere decir es que básicamente traducido para que la gente lo entienda es el corazón alberga la mente la mente dirige todo el cuerpo el sistema nervioso el corazón podrías ponerlo en el centro del circuito esa es la importancia que tiene entonces ahora he dicho unas características de cada órgano principal pero cada órgano principal tiene muchas cosas más y una de ellas es que está asociado a una víscera que forma parte del mismo elemento por ejemplo el elemento fuego es corazón y como has dicho tú intestino delgado de hecho que el corazón será yin bueno yin o en este caso al ser una víscera es yin no no la víscera es yin siempre yin eso vale vale la víscera es yin vale se considera que está asociado siempre órgano y víscera el órgano es yin porque es vamos a explicarlo es un almacén de energía vital exacto la víscera es yin porque es una especie de yin es actividad movimiento es una cosa de paso intestino delgado es un órgano de paso por lo tanto es yin 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 sería el corazón propiamente dicho a nivel de masa si lo que pasa que como yin yin es simbólico cada cosa que analizas le puedes dar más vueltas el corazón comparado con la víscera es yin pero si solo hablas del corazón tiene una parte yin y otra yin pero es yin porque corazón es expansión es ah si te refieres a su función claro tú puedes usar yin yin para clasificar la estructura la función en fin mil cosas si hablamos de función es un órgano yin porque está en la parte superior del cuerpo y porque su función es más bien expansiva de movimiento bombear la sangre cambio pero dentro del zangfu será un zang si zang en el idioma chino quiere decir órganos principales y bu es vísceras vísceras principal y siempre están agrupados en parejas metal pulmón intestino grueso agua riñón vejiga es curioso metal que lo identifique en el pulmón con el intestino grueso fisiológicamente desde la medicina tú lo has comprobado tú has estudiado fisiología occidental que es que es correcta que eso es bioquímica pero analizada en otro paradigma y tú que conoces otro paradigma realmente es así hay una conexión claro es que no es una no podemos usar la forma de ver el cuerpo humano occidental para describir la medicina oriental ni al revés para el intestino grueso que está al final del sistema digestivo para la medicina occidental no tiene gran relación con los pulmones que están aquí claro uno diría que es pulmón el intestino grueso pero según la medicina oriental y eso se puede comprobar fácilmente tiene una relación directa por ejemplo a menudo una persona que tiene estreñimiento por ejemplo un problema del intestino grueso le cuesta respirar eso lo he visto mil veces y al revés por ejemplo una persona que tiene una infección respiratoria puede tener una diarrea o un episodio de estreñimiento ¿por qué? porque aquí en la medicina en la fisiología oriental la comunicación entre los órganos es a través de los canales de energía meridianos ahora iremos ahora iremos pero quiero detener es una cosa que la medicina oriental no contempla en una cosa que se sabe ¿vale? yo lo he visto en amigos siento poner el ejemplo pero he de hablar de una droga la cocaína ¿vale? provoca una cierta diarrea ¿vale? la cocaína claro acelerará el corazón y tocará el sen ¿vale? yo he visto personas que cuando ya encargan el gramo de cocaína están yendo al lavabo ¿no? y claro el corazón está relacionado con el intestino delgado ¿no? o sea es curioso ¿no? como por eso cuando tú entiendes bien esta teoría básica de la medicina oriental es muy útil para entender las cosas aunque no sepas tanto de puntos de acupuntura meridianos y tal esto es lo básico en el ejemplo anterior me dice ¿a qué relación es un intestino grueso y pulmón? yo he visto muchos casos por ejemplo de niños que su madre lo lleva al médico y dice que este siempre está resfriado siempre está lleno de mocos mucosidad y tal y de repente lo ve alguien que realmente conoce la relación y dice bueno le vamos a dar un diurético esa persona deja de resfriarse claro a lo mejor ese niño lo que pasa es que no está evacuando bien si no sale por abajo tiene que salir por arriba hay una relación directa bastante eso es lo bueno que toda esta teoría es el fruto de miles de años y de mucha gente no tenemos que rompernos la cabeza ellos eran más inteligentes que nosotros nos lo han legado les iba la vida a muchos claro lo que dices de la cocaína de Shen afecta a muchos más órganos pero el principal es el corazón lo puedes notar la persona que toma cocaína que es lo primero que va a notar taquicardia euforia está excitada si una persona pasa tiempo con ella lo ve desde fuera una persona que se vuelve pesada incluso un poco paranoide a veces afecta directamente a Shen al espíritu cierto entonces no solo por ejemplo centrándonos en el elemento fuego o madera por ejemplo madera sería el hígado y la vesícula el zanfú principal ¿no? pero también madera es tendones ¿verdad? las uñas es madera o era riñón madera madera la ira es madera la rabia el color verde el viento hay muchas cosas las influencias del clima todo eso está puede venir alguien y te jode la madera tú ya estás tranquilo y viene un tóxico y te acaba destrozando la madera y a partir de ahí entras en un desequilibrio interno él no sabe que te está jodiendo la madera hablo así la esfera hígado vesícula y al final caes en la ira y le das un bastonazo en la cabeza bueno tú ya sabes que me dedico aparte de esto me dedico al tema de las personalidades tóxicas psicopáticas estos son especialistas en pastidiarte la madera o sea encabrearte y mucho más y otros órganos también te los fastidian te pueden causar miedo te pueden causar ira te pueden causar tristeza son elementos patógenos claro o sea sin ser un virus propiamente dicho como entiende la biología o ser un patógeno como entiende la biología resulta que es un ser humano que te está atacando una esfera vital para porque porque a lo mejor no lo hace con esa intención sino él ya está desequilibrado y va desequilibrando otros sistemas a lo mejor es un psicópata de los que tú identificas es un tóxico porque en el fondo algo le falla en el sen bueno ahí ahí discreparíamos ahí discrepo un poco yo creo que hay personas que son distintas y tienen necesidades distintas claro lo que sí que es seguro en la medicina oriental se reconoce que hay dos causas principales de enfermedad es interna o externa todo lo que viene de fuera normalmente ellos externo quieren decir influencias climáticas virus bacterias etcétera internas normalmente se refiere ellos hablan de emociones casi siempre porque a ti te puede causar a ti te puede venir a un sujeto tóxico a intentar molestarte pero no todas no todas las personas consiguen molestarte hay personas que lo pueden gestionar la emoción es algo interno es una respuesta a un estímulo pero no es la misma respuesta para cada persona y también después hay otras causas de enfermedad que no son ni internas ni externas son puede ser un accidente puede ser yo que sé a la alimentación también puede ser una cosa de enfermedad entonces un momento que comparto una imagen que puede ser interesante un momentito ya que hablábamos de estas esferas psicológicas porque claro yo vengo y entonces empiezo a joderte la madera pero claro no te doy una patada en el hígado porque entonces queda muy mal sería un violento sino que ataco tu hígado sacándote de quicio mediante la rabia un momento que pongo aquí un pequeño que acabo de encontrar es muy es muy básico vale un momento pero algo nos dirá esto donde ha quedado mi estaporte aquí es muy básico pero podremos ver cómo se ilustra el asunto así un poco para que tengamos algo ¿se ve Dani? sí dice impaciencia corazón podría ser un aspecto preocupación el bazo por ejemplo aquí ya hablarían de patología miedo riñón ¿vale? ira hígado tristeza pulmón ¿no? sí exacto es toda una gama de emociones cuando hablamos por ejemplo de tristeza afecta al pulmón todo tipo de tristeza estados melancólicos nostálgicos actitud un poco pesimista ante la vida todo eso y por otro lado cuando todo todo el sistema funciona bien la energía fluye correctamente todo está en equilibrio homeostasis los cinco órganos y todo lo que controlan funciona bien la persona manifiesta las emociones positivas por ejemplo corazón la persona es alegre y generosa por ejemplo no sé pregúntame otro y te digo el pulmón por ejemplo la persona es una persona comunicativa y alegre el hígado es una persona que no se enfada fácilmente tiene buen carácter pero es decidida asertiva el riñón una persona que no se asusta fácilmente una persona como se dice que tiene objetivos y los cumple y en el caso de tierra una persona que no se preocupa en exceso y tiene una claridad de pensamiento es capaz de concentrarse de pensar con claridad todas las emociones que había en el esquema son las negativas cuando algo está en desigualdad si he encontrado por youtube he visto digo son las negativas por eso lo he dicho que están las las estables digamos por ejemplo voy a poner un ejemplo extremo para que se entienda la relación fisiológica una persona sufre un trauma muy fuerte por ejemplo una agresión o un accidente es muy común que cuando cuando ocurre o cuando los médicos van a ayudarle la persona ha perdido el control del esfínter no quiero usar por el lenguaje vulgar pero nosotros sabemos lo que pasa ante un miedo insuperable te orinas y te defecas no hay nada que puedas hacer ¿por qué? porque el riñón es el encargado fisiológicamente de controlar esos orificios y al riñón le afecta el miedo eso es totalmente fisiológico sí, sí luego también quería decirte que claro todos estos órganos o estas esferas se interconectan por el cuerpo ¿no? esto no es entonces aparecen los 12 meridianos son hay 12 meridianos principales que son los que están conectados con órganos y vísceras para que nos hagamos una idea un órgano y una víscera es como un pozo de energía del que sale un río ese río es el que va nutriendo varias estructuras del cuerpo se propaga cuando el acupuntor pone agujas está poniendo a lo largo de ese río en ciertos puntos que son como una compuerta para entrar en la circulación de ese río después puedes controlar que fluya más fuerte o fluya menos fuerte y por ejemplo si estás atacando una esfera dentro de este canal ¿no? dentro de un meridiano y tú ya has has detectado el síntoma o sea lo has clasificado ¿no? a ver qué pasa el síntoma y vas a su génesis ¿no? ¿te puedes encontrar dentro de un meridiano por ejemplo del meridiano de vejiga o del meridiano de pulmón por ejemplo del meridiano de pulmón que sería metal ¿puedes encontrar dentro de ese meridiano otros elementos del busín? No exactamente o sea atacar la madera dentro del metal Ah, eso sí eso sí aquí es que me estás haciendo preguntas que que a un estudiante de medicina china le llevarían un par de años voy un momento que el riñón el riñón le dice a la vejiga que ¿vale? que tengo abre el orificio te dejo a ti te dejo a ti y les explicas cómo dentro de una esfera hay otras también o sea vuelven a aparecer las esferas ¿vale? no, en realidad cuando hablamos de un canal o un meridiano de energía siempre es de un órgano o sea el pulmón tiene su canal la vejiga tiene su canal pero hay unos puntos de acupuntura en cada canal que son como una especie de embajadas de otros órganos o sea dentro del canal del pulmón que es metal hay un punto para la madera otro punto para el fuego y etcétera entonces se usan para poder regular y reequilibrar cualquier tipo de desarmonía exceso deficiencia como que perdón como que Santi quería que explicara eso es un tema un poco complicado pero bueno voy a intentar mientras llega él explicar de forma simple lo que son los canales los meridianos no es otra cosa que un sistema de comunicación igual que tenemos el sistema nervioso el sistema circulatorio que llega a todas partes la única diferencia es que el sistema de canales transporta energía vital que se llama chi en chino y es invisible no puedes hacer una autopsia y ver ningún canal ni hacer una radiografía ni un escáner y ver un canal invisible pero existe los antiguos lo descubrieron a partir de la práctica un momentito hablabas de que es invisible etc si es invisible pero yo digo que los puedes notar los meridianos en ciertos estados los puedes notar y también te digo que yo cuando acudía a Luis Torralba que él es médico occidental pero conoce muchas medicinas él iba con un aparato que deduzco yo es un homeómetro ¿vale? donde recorría cuando él quería saber el punto exacto como no es como no es de oriental que se fijan en todo y todo lo imitan y son muy detallosos ¿no? por eso elaboraron esta medicina ¿no? desde la observación pues el hombre dice bueno pues yo para no equivocarme en el punto exacto donde tengo que hacer la punción con la aguja pues me he comprado un aparato que lo vas pasando y cuando va por un punto hace pii y pita más y yo le dije esto tiene que ser un homeómetro es decir que están circulando electrones por ahí o sea que sí que tenemos una evidencia una evidencia desde por lo menos un aparato nos dice dónde están los puntos sí, sí pero si es que los meridianos existen yo solo he dicho que son invisibles al ojo humano ah vale invisible al ojo humano vale pero naturalmente se pueden sentir también la radiación de cósmica de fondo ¿no? del Big Bang es invisible pero se detectó con una antena de casualidad ¿no? claro no sé pero por decir una cifra que me invento ahora mismo igual el 99% de lo que existe no lo podemos ver con nuestro sentido humano claro porque como decía el del artículo de la vanguardia científico solo nos llega de la realidad un 0,01% ¿no? exacto sí, sí en el caso de los meridianos los canales se pueden sentir los puede sentir la gente que practica meditación chi kung tai chi a veces también los acupuntores los buenos acupuntores los sienten solo tocando sí, sí ellos saben dónde está el punto exacto que ellos quieren pinchar porque lo notan lo sienten y a veces incluso los pacientes te lo dicen pones la aguja y dices hostia me ha subido una corriente por aquí o por allá en la medicina oriental también saber es muy si eres un terapeuta tienes que saber por dónde van los meridianos principales no sé lo que son y de dónde vienen por dónde circulan dónde transcurren en el cuerpo las zonas exactas porque muchas veces un problema de una persona te puede decir ostras me duele la rodilla pero qué parte aquí en la parte externa de la rótula tú ya sabes más o menos qué meridiano pasa por ahí puede ser que el problema esté en ese meridiano por ejemplo en el meridiano de estómago la gente se sorprende porque a lo mejor el doctor tú te duele la rodilla y te pone una aguja en el dedo gordo del pie pero claro hay que pensar que eso es como un circuito yo entro en mi habitación le doy al interruptor se enciende la luz no tengo que ir y subirme en una escalera y tocar la bombilla hay un cable que lo comunica el canal es igual bien y no lo vamos a alargar hoy mucho si tienes a bien y a la gente le gusta pues prenderás más al canal ¿vale? hoy hemos hecho pues una introducción aunque con mucho concepto ¿no? sí bien entonces por último y después dirás tus redes de contacto porque tú eres profesor tú das clases tú también ayudas a personas con problemas a encontrar un camino de sanación ¿no? y sobre todo yo te conocí por el chikung que es el gobierno de la energía ¿no? que en el fondo será la base ¿no? tú muchas veces me decías sí muy bien las agujas muy bien todo sí sí pero una de las bases es el chikung ¿no? desde ahí lo puedes todo en el fondo ¿no? te quiero hacer una pregunta ¿sabes que existe muchos tipos de chikung desde meditativos estáticos en movimiento y distintas escuelas pero ¿conoces el chikung a distancia? ¿has visto alguna vez a un doctor chino detrás de un paciente que está sentado y le va dirigiendo los movimientos? no lo he visto directamente pero he visto a mi maestro tratar cuando venía a España a gente e inducir el flujo de energía solo tocándoles durante un par de segundos ¿y qué sucedía? cuéntanos normalmente la persona para dejar a la gente un poco con la duda de por qué puede llegar todavía no hemos hablado mucho ¿no? pero cuéntanos una anécdota que digas ¡ostras! me acuerdo de hay varias a ver si me acuerdo de algo me acuerdo de una mujer que vino una mujer de mediana edad porque no sé qué problema había tenido en el hombro y no podía levantar el brazo desde hace un año ni le funcionaba nada ni fisioterapia ni nada le dolía mucho entonces él en la consulta maestro Juan o Cupid se llama básicamente la consulta duró ¿cuánto crees que pudo durar? nada vio el problema y lo resuelve 5 minutos 5 minutos no me expliques más no quiero saber nada de diagnóstico el problema está aquí vale creo que le hizo estar de pie que se cerraron los ojos que se relajara como pudiera simplemente que no se preocupara que se relajara entonces no recuerdo exactamente dónde le tocó pero sí que cogió un dedo le cogió el dedo índice con su mano y empezó a darle vueltas a su brazo la mujer llevaba un año sin mover el brazo y después la mujer se empezó a mover sola y a cada uno de 5 minutos le dijo mueve levanta el brazo no puedo no puedo sí lo levantó la mujer estaba muy emocionada casi a punto de llorar y y él le dijo no tú simplemente haces este par de ejercicios es muy simple cada día y ya está está bien pero aún así la mujer tenía la mentalidad occidental que el médico le había dicho no no sé qué y dice sí sí pero creo que después me volverá y vi una mirada del maestro como diciendo al traductor es que no hay manera o sea acaba de ver cómo mueve el brazo sin dolor y todavía quiere seguir enferma quiere seguir enferma yo recuerdo un libro y ya lo dejamos aquí para que tú nos dejes los contactos a mis seguidores que te quieran conocer y le gusten estos asuntos tú estás en youtube en instagram tienes una página web impartes clases en grupo personalizadas también has sido profesor en escuelas de medicina china de chikung también de artes marciales diversas bueno un hombre polifacético en el mundo oriental del conocimiento de las tradiciones de la ciencia oriental entonces quería decir se me ha ido el último apunte a mí ahora que quería hacer vaya a ser no no ya iremos a las emociones ya iremos a las emociones te había hablado quería que entraras en el chikung a distancia déjame decirte una cosa rápido sobre el tema sé que es posible mi maestro también no lo he visto nunca directamente pero conozco gente que sí él ha hecho muchas veces o hacía más hace tiempo transmisiones a distancia a gente que estaba en el otro en el otro lado del planeta una persona que por ejemplo tenía yo que sé una enfermedad muy grave se sentaba en meditación y la persona le decía se comunicaba con ella decía a tal hora relájate y te puedes sentar o estar de pie en tu casa él hacía la transmisión y la otra persona recibía de ahora ¿cómo? una especie de reiki a distancia que ahora está de manera sí, sí la transmisión del chi a distancia con la mente o sea eso es posible lo que se requiere es que sea una una persona con un nivel mucha potencia mental y energía o sea no lo puede hacer cualquiera en teoría tú con la mente puedes influir a cualquier persona en la práctica solo unos pocos ya pero te hablo de hay vídeos en internet de el médico detrás dirigiendo los movimientos o sea es un chikuma a distancia pero no no en plan telepático como podría entender la gente o caer en ese error ¿vale? sí, sí, sí esto también tiene su explicación mi maestro en los años que fue los 90 principios de los 90 en su país hizo un experimento público puso un anuncio en un periódico pidiendo voluntarios en otra ciudad la ciudad que estaba a cientos de kilómetros y voluntarios estarían con un grupo de periodistas en una sala sentados y él haría la transmisión a distancia desde su casa y todos prácticamente todos notaron el flujo de energía y algunos se empezaron a mover solos ah y ahora recuerdo que yo hace muchos años hice de traductor una semana un sanador de chikun que vino a España y estuve 8 horas al día traduciéndole cuando venían pacientes pacientes que estaban muy enfermos algunos él hacía la transmisión él se sentaba en meditación y la persona estaba tumbada y algunas personas se movían curioso esto es totalmente real lo que se me había ido el santo al cielo era que yo recuerdo un libro que leí en los años 2000 poco 2001 la mafia médica lo escribía una doctora que bueno decide escribir este libro y lo pude comprar en plural 21 de Lluís Botinas pero donde dicen que es la medicina de la enfermedad en vez de la sanación y de la cronificación dice esta doctora y entonces lo perdí y buscándolo uno que ahora es sacerdote me dice coño pues el padre Chan ahí en el rincón del silencio donde ahí se enseñaba chikun y él explicaba medicina china tiene el libro tiene el libro y entonces fui corriendo por ahí a ver al padre Chan y vi ahí como vendía el libro la mafia médica y él era médico era médico además de sacerdote sí, sí era sacerdote era médico había estudiado medicina sí, claro él era médico oficial en Barcelona conocía la medicina china y era sacerdote o sea católico sí, sí, sí el padre Chan pues sí pues ahí también el hombre vendía el libro de la mafia médica curioso bueno pues deja tus contactos háblanos ¿cuál es el foco donde deriva a todo la página web tal vez dímela y la ponga en un vano vale la página web es shaolin sh shaolin bcn punto es y aquí ya todo el mundo encuentra todo tu sí ahí está todo lo que yo de las clases que hago ahora aunque enseño kung fu y tai chi este año por primera vez me estoy centrando más en el chikung no shaolin la h primero sha perdona perdona es que yo ya sabes que a veces sha sí, sí, sí ha sido me centro más en el chikung aunque enseño a algunas personas que tengan mucho interés en ese señor kung fu pero tienen que demostrarlo ay, perdona que ahora Miguel Riggs vale no enseño a grupos muy grandes enseño a poca gente me gusta más incluso enseñar en privado ofrezco clases semanales y la gente paga al mes un poco más de lo que pagaría si viniera al grupo pero no mucho más porque me gusta enseñar en privado pero claro aprenden mejor porque es arte marcial no hay que olvidar la marcialidad sí el arte marcial hace falta en compañeros es mejor si hay más compañeros pero digamos que el arte marcial yo lo considero un hobby si con lo nuevo lo considero más necesario el arte marcial es para la gente que quiere trabajar mucho claro si tú quieres beneficios y no matarte mucho entonces chikung mejor por eso mi maestro dice que es para los listos el chikung porque el kung fu bebe del chikung en el fondo ¿no? o del tai chi el tai chi es un estilo de kung fu también es un estilo de chikung digamos que es la esencia o sea las artes marciales chinas una de las cosas que las distingue es el chikung claro que las hace especiales porque artes marciales tradicionales y efectivas hay muchísimas en el mundo en el boxeo en el boxeo no hay chikung por ejemplo no, en el boxeo no hay chikung pero es una actividad solo física y hay muchas más pero en otras artes marciales sí que hay ejercicios meditativos y de energía aunque no le llamen chikung seguro que en el karate también en las artes marciales coreanas también en fin hay muchas que tienen silat en indonesia en malasia en fin todas tienen su parte de energía el entrenamiento interno pero todo este tema de la energía siempre ha sido elitista y lo sigue siendo mucha gente habla del tema pero no lo tienen no lo saben se habla porque han leído ya pero no lo han conocido desde la práctica no y última pregunta ¿cómo vas a parar tú con Wong con tu maestro? ¿dónde lo conociste? ¿en qué mundos has estado? una breve síntesis para hacerlo breve yo empecé me interesé a los 24 años por este tema voy a cumplir 52 en pocos días y estuve unos años practicando pero por casualidad estuve trabajando en una papelería y había una revista pero cuando no había clientes yo la leía en una revista que se llamaba Golden Dragon que se editaba en Barcelona era de artes marciales chinas como yo era un entusiasta a mí me encantaba esa revista de hecho creo que no se vendía ninguna pero me las llevaba todas yo a casa entonces vi una entrevista con el maestro Wong Kyu Kit en la entrevista decía dos cosas que se me quedaron grabadas la mayoría de gente que practica Tai Chi y Kung Fu en general hacen movimientos muy bonitos pero no saben usarlos para pelear yo pensé hostia ese soy yo después dijo y la mayoría de gente que hace Chi Kung ni han sentido nunca el Chi y la energía ni tienen buena salud cuando debería ser al revés ese soy yo también eso es lo que yo estaba esperando que no encontraba en nadie que me dijera lo que yo estaba sintiendo pues por casualidad unos meses después vi un anuncio y resulta que venía de Malasia a hacer un curso en Barcelona en mi barrio que eso es que es una casualidad en Malasia sí, sí o sea parece que el cosmos te lo hubiese enviado sí, sí, sí fui y me convenció después de cinco años practicando fue el primer día que yo noté la energía sin duda la noté fluyendo dentro y una sensación de paz increíble y bueno pues fui siguiendo a cursos y enseguida el vio que yo tenía ciertas cualidades me formé como instructor que fue una formación un poco como fuimos en la primera generación fue un poco formarnos de forma intensiva cuando él estaba y practicar durante el año claro y bueno eso ya ya llevo 21 años 99 fue cuando lo conocí 23 años 23 años mantienes contacto con Wong sí sí y nada más aparte de eso después el tema de la medicina oriental me vino después porque ya se ha metido en la cultura y quise estudiar más del tema claro y el otro tema de los psicópatas no tiene nada que ver o sea que no voy a hablar de él es otra cosa pero es muy útil practicar chikung y kung fu porque te tienes que enfrentarte a cierta gente claro viene uno que te quiere joder el hígado la madera con su paranoia y entonces le das una patada de estas de kung fu y lo repel a veces no hace falta ni darle una patada en cuanto detectas lo que te está haciendo ya te lo puedes lo puedes neutralizar digamos claro vale Dani pues ha sido un placer tenerte aquí como siempre espero volver a tenerte que vengas al canal y sigamos en estos asuntos hablando pues de medicina china y estas cosas también con una persona que es licenciada en física que soy yo que sería pues lo más que toca lo más fundamental que se conoce que conoce el hombre de la materia y la energía y que se dice ciencia ¿no? Exacto un placer como siempre espero que estés ahí pasándolo bien en Líbano sí, sí aquí mejor no hay tóxicos ni gente de esta ¿vale? tampoco hay aviones volando por el aire ni nada la fruta sabe a fruta no hay transgénicos no hay química ¿no? bueno ya sabes que has hecho bien en huir de los países del bienestar entre comillas no tendrás nada y serás feliz exacto sí vale Dani lo dejamos aquí una hora y media ya contigo 30 segundos faltan pues como siempre aunque nos toque adelante difusión y pasemos a la acción